Dios, quita de mí, por favor. ¿Se le acaba de caer un cacho? Vale, es un dragón. Vale. Entiendo. Es que hay una zona interesante, pero es que hay un cabrón en medio. Joder, bueno, pues, vistas de que no. Vamos a seguir con este otro plan. Ay, madre mía. Todo por donde se abre. No hay ningún mecanismo al lado. Pero estará por el otro lado. Y esto espero que no tenga nada que ver con un boss. No aparece. ¿Esos son enemigos? Efectivamente. Y la llame oscura que hace justo pegar donde tú estás, ¿o qué? En plan así. Sí. Van con eso. ¡Epa! Me lanzan la... Que vayan viniendo mejor porque son ciento y la madre. Al menos tenemos un pasillito. Oigo, nueve. Tienen escudo. Bastante... Que vayan tanques. Ahí va. Vale, uno ha muerto No es tan guay esta piramancia Como me imaginaba Que podría ser Pero ahora mismo no nos está viniendo del todo mal Vamos a beber A ver si no le damos en el escudo El escudo cubre más de lo que parece Bueno, sobre todo como hay varios Bueno, esa es gente que está mal Está sufriendo esta peña Ahora no es la táctica más Recomendable, pero Hostia, viene otro por detrás Me puedo enganchar en cualquier momento Hay varios, ¿eh? Madre mía No, y otro Se reproducen por esporas Santo cielo Que de enemigos aquí En un momento, ¿eh? Malas armas no han dado, eso sí No lo voy a negar Mira que bien Una monedad Aquí un pozo Divertido, seguramente Vamos a intentar encontrar otra hoguera Por lo de gastar las almas Y luego ya nos aventuramos a sitios Con peor pinte Vale, esto parece un atajo A la primera hoguera Bueno, el único problema de la hoguera Es que se van a reanimar esos bichos O sea, que todo lo que tenga que ver con esta zona Yo lo haría ya Para no tener que volver Con el peligro De que nos enganchen a uno Claro O que de Que aparezca un dragón Porque En este juego le gustan los dragones Por lo visto Vamos a ir cogiendo objetillos Toda esta zona no termina de dar buenos De pronto no ha venido nada A matarme Como que demasiados regalos Y demasiado fáciles los enemigos Pero De momento No, vamos mal Bueno, a ver Que puta broma es esta Es un sitio extraño De todas maneras Imagino que es el accional Porque no Oleada ácida Vale Usos 2 Ranuras 1 Ni idea de cómo va eso No es que la llama esa Supuse que era simplemente Como otra esfera de fuego Pero Es como que simplemente Es muy de cerca, ¿no? O sea, tenemos que investigar Un poco la piramancia esa Cuando no haya enemigos Para ver cómo es mejor usarla también Ah, tira ya Esta posiblemente sea la salida De las alcantarillas Porque está muy abajo eso Vamos, alcantarillas El pozo Vamos a bajar ¿Qué cojones? ¿Quién dijo miedo? ¡Hombre! Mirad quienes vuelven En aparición estelar Pues con todo lo que veo No me gusta esta zona Vale, pues iría por el otro lado Oye, no sé cómo me ha dado No ha soltado En ningún momento Pero aquí, ¿qué pasa? Está todo lleno de paredes Resultaban bastante evidentes Pero También resulta bastante evidente Que hay varios de estos ¿Qué he dicho de la oscuridad? Pues nada Otra zona Esa es otra Acabas antes al final Comen más Pero acabas antes Almita Al final ni el aposo Ni el cantarillas De hacer la palabra Que he usado sin querer Son simplemente unos Pasadizos ¿No? O sea, parece que esto Está ya construido a posta Como medio todo De comunicación De una parte con la otra Lo que pasa es que Hemos abierto otra zona Vamos a mirarla No entiendo mucho Lo de poner tres zonas No entiendo mucho Lo de poner tres zonas Ocultas Con el mismo truquito Parece que se conectan El enemigo Llave anexo No sé qué es eso Ahora la miramos Cuando estemos En un sitio seguro Me he perdido Un poco Ah, vale Sí, ya está Creo que vamos a explorar todo Creo que sí Una estatuilla Efectivamente Esto no está Ni con fines de pozo Ni de alta escantarilla Esto está Con fines de Abrir una puerta Hacia un boss No, pues menos mal Hemos encontrado La más nivela Aquí está ¿Para qué es por donde Hemos visto antes, no? Deberían estar todos muertos Ya Bien muertos Sí Está ahí mi imitación De Smeagol El buen Smeagol Vamos a lo que era Que las almas Están diciendo Que qué pasa Más abajo, ¿verdad? Efectivamente Podríamos subirnos Fe Porque necesitamos De esas curaciones Ya que Uf Que tiene pinta De que viene Boss Y que según Ante entre medias Tengamos que matar A esos pipiolos Que dan muchas almas Vamos a ver Si usamos Algún alma Y ya está Por valor de 20.000 A ver esto cuánto da Valiente caballero Pues póngame Otras dos De valiente caballero Serían estas, ¿no? No mirad Si era grano No habrán Y ya podemos Usar ese milagro Por más que ahora Tengo piromancias Que la verdad Me interesa más Tener un poco más De daño Que no Así que Tendremos que subirnos El aprendizaje Hasta tres o cuatro Que de estos Sin tuyo Podremos pasar Sin más Pero Vamos a hacerlo así Por si nos lanzan Ataques No, lo que pasa Es que nos seguirán Hasta aquí dentro ¿No? Ah, con lo lentos Que son No creo que nos suponga Ningún tipo De problema Esto es lo que se ha abierto ¿Verdad? Esto parece El doble puente No estoy muy cómodo Sabiendo Ahí va Que tenemos un Eh Sabiendo que tenemos Un dragonazo encima No me estoy muy a gusto Toda la fiesta Dame lo tuyo Hostia Un enemigo con un ultra espadón Ah, no tiene mucha vida Haz tú Haz lo tuyo Ese no El que más te puedo castigar No sé Por eso mismo Dios, chaval Haz lo que te he dicho Déjame curarme Ahora que lo haces Me dañas Cabrón Ya, está pesado Y nos dan espadón Y titanita Gran Alguien más Me quiere hacer La 13-14 Vamos allá Esto sí que tiene pinta Ya de Pero no sale la barra Marcarla me deja Pero también me deja hablar ¿Quién eres tú? Uno de nosotros No eres tú Si tú has entrado En este mundo Prenda De la placa Y vayas Si tú Seguiste El ojo De tus deseos Serán No 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 Me está atacando Pero me espero Cualquier ataque Era por la espalda En cuanto vaya aquí Así que voy a ir mirándote Un poquito La verdad Si no es hostil Yo prefiero no matar A los enemigos Que no son hostiles Ah, mira Efectivamente Bueno, espérate Que aún El que nos pegó la patada Aún Aún nos hacen la misma Esto es un salto De fe importante ¿No? No 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 Para que os servirán algún día Aunque sea para vendérselos a la serpiente Por menos ocho almas Además nunca sabe si los enemigos tienen algún drop real Que no Ah, pues está bien ese sitio Ya quiero decir Como zona opcional Ahí está Y hemos cogido una piramancia que me gustaría mirar si es buena o no La verdad es que me esperaba cualquier putada de esta gente Les gusta putearte siempre En plan de si, 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 yo soy muy buena gente No, no pacha nada Todo bien, jijiji Y luego O sea, no había que moverlo Está automáticamente bien en la que no lo mueves Genio Genio y figura Tremendo crack por cierto hace mucho Demasiado que no miro Que antes se está grabando a todo Ahí no, no, no Baje, 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 baje Ahí estamos Tiri Mira como giro, mira como giro Mira como giro, mira como giro, mira como giro Ah, salgamos de aquí Y de vuelta para allá Bueno, ahora que hemos avanzado en el DLC Creo que ya va siendo hora De hacerlo del bosque Ya se supone que ya O sea, yo creo que ya no hay más que hacer Y se supone que era Por aquí no Se supone que era simplemente hacer Si descanso tendrá 20 estos Ah, vamos a comprar lo de las piromancias Aprender mágica A ver, a ti ya te conozco Dame esta Supongo que sea tipo la de neblina Esa, venenosa Pero con Con ácido Y esto que hace Exactamente Que dice Emiten un ácido que corre armas y armadura Oh, hostia Está en el PVP Te lo hacen, te parten el arma Y Tiene que haber hostias ahí Conjura una gran llama negra en la palma Y Tengo en todo Bola de fuego Y todo esto es que son magias Magia, magia, magia Milagro, milagro Piromancia Bueno No, no tenemos muchos estus Así que tampoco me corre prisa Lo de la gente Pues al menos tendremos daño Yo creo que sí Porque magia no tengo Así que Ahí está Ay, por cierto Estamos aquí haciendo el tonto No tengo nada que Mejorar Con Un escudo aquí Que ya no nos vale para nada En principio Me pregunto Si nos podemos cambiar El este Por ejemplo Javel Y no Quizás las de Hierro negro Tampoco Y si me cambio este también Por hierro negro A lo mejor Tampoco También resistencia a tóxico Y a maldición También perdemos con esto Un buen aumento Al cuanto nos queda de Pesos 109,8 entre 2 Son 55,9 Puede ser 2,3 Pues que bien 2,3 Solo No No, no, no Espera Me he ido No pueden ser 59 Porque entonces serían 118 Son 54,9 Eso sí Tiene más sentido 54 y 54 108 54,9 Pues casi 3 puntos menos Así que tiene que ser 6,5 el máximo 6,5 es el máximo Partíamos de esto Vamos a Para comparar Partíamos de esto Entonces me pongo las de Valder Que es justo O de Caballero Plateado Será una mejora, ¿no? Tiene pinta Que estoy justo Estupendo Estamos bien protegidos Vamos a ver lo de la gata Está bien para reponer Que nos han quitado Esos bichos Muchas gracias Compañero Hay sitios que luego vienes Cuando ya estás Maxeadísimo Y son como bueno Ya está ¿Para qué más? No sigue ninguno Yo creo que no vamos a descansar No es un camino muy largo Y ahí no tenemos 20 estos Estos ya no nos atacan Porque somos del pacto Porque somos del pacto Ah, tú que vienes ¿Cómo te hagas? Pues allá vamos No sé si esto lo llegamos a ver o no Ya no me acuerdo la verdad Hace muchísimo No veo mucho la verdad Ah, mira Un hongo Vaya drop Vaya drop Estos son senior ya Alertemos solo a uno Es la táctica de este juego Si alertas a 15 enemigos Pues te funden Tienen vida Con este en particular Ya no Madre mía Es un buen drop este Creo que no las hemos llegado A usar las resinas Este ha tropeado También Joder Ah, es que esta zona Me recuerda mucho A todo lo que tiene que ver Con Ulacil Ulacil Es como se diga Ahí también había un cofre En el agua Vaya Buena patada No tengo esta mina No se hacía haciendo el pena Bueno Meten duro Epa Si me permiten Ahí va a ser que a dropear Tos Es bueno Asco encantado De conocerte Vamos a dejar estas Pobres setitas Mentira En vez de huir Sigue aquí en plan Bueno Yo también quiero Igual esto es la sorpresita ¿No? Parece que aquí hay Hay un boss No es niebla convencional Todo apunta a ello 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 Gracias.